Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Humberto Niño Arias, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Santo Tomás Tunja. Actualmente me encuentro en México, más exactamente en Mazatlán, Sinaloa, y esta es mi experiencia viviendo y estando de intercambio aquí. Espero que la disfruten. Y así llegué a esta hermosa tierra. Mazatlán, Sinaloa, la perla del Pacífico. La tierra con el malecón más grande del mundo, con 21 kilómetros, con el faro natural más alto del mundo, con hermosas playas, hermosos atardeceres, y sobre todo al estado de Sinaloa, donde están las mejores personas más amables y cálidas de todo México. Aquí la Universidad Autónoma de Sinaloa me recibió de la mejor manera y me hizo sentir muy especial. Y por eso quiero darles las gracias, por ser mi segunda casa. Y gracias también a la arquitecta Adriana y al ingeniero Escobedo, que se volvió como un parcero más. Ellos dos me ayudaron y me recibieron de la mejor manera y en todo este proceso estuvieron muy pendientes. Realicé actividades que me ayudaron en mi proceso educativo. Tuve conferencias con el grupo CEMETS. Realicé visitas de obra a un centro logístico en Mazatlán. También visité a los túneles y el puente Balbarte en la autopista Durango-Mazatlán. En general fue muy nutritivo el proceso educativo en las materias de vías, ambiental, ingeniería económica, maquinaria de equipos, las cuales fueron las materias que llevé a cabo en este semestre. Y con esto agradecer también al Probe JJ García, a la ingeniera Karina, al ingeniero Javier Chávez y al ingeniero Escobedo, que me llevaré las muy buenas enseñanzas de educación impartida. También tuve la experiencia de trabajo, que gracias al ingeniero Ricardo y su esposa Leticia me dieron la oportunidad. Y este es un ejemplo a que uno no solo tiene que venir a disfrutar, a estudiar, a conocer, sino que también se vale trabajar, se vale aprender y abrir oportunidades para un futuro. Gracias a esto conocí algunas partes de Sonora y Baja California, en lo cual fue una experiencia muy nutritiva y que te demuestra el estar tan cerca a la frontera, interactuar con personas que no tienen tu mismo idioma, y con esto darse cuenta de que el inglés o un segundo idioma es muy importante para interactuar, para aprender y para migrar en busca de nuevas oportunidades. Y llega la parte más importante de este video, y es el agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo. El sinaloense tiene ese carisma de darse sin recibir nada a cambio. De todas las partes que conocí en México, me quedo con los sinaloenses, en especial con los mazatelecos. Aquí aprendí lo importante que son las personas que te rodean, de lo importante que es tener buenos amigos. Gracias primeramente a mi familia que estuvo ahí siempre, a mi novia, gracias a mi parcero Armando, a Fernanda, a Antonio, a Katy, a Miguel, a Diana, a Iván, a la Yaquesita, a Aronazo Norteño, a Pancho, a Frida, a Fátima, a la Linda, a Alan, a Mariana, Omar, Nain, Gonzalo, la Dani, la Rosalía, a todos los del Grupo 4.1 y 5.1 en general de Ingeniería Civil. Son tantas y tantas y tantas las personas que se me olvida mencionar. Y la enseñanza de esto es que recogemos lo que sembramos. Me voy con muchísimos amigos de aquí, amigos de corazón, amigos que valen oro, que siempre estaban ahí y me hacían sentir muy especial. Los quiero mucho. Por último, no le tengan miedo al mundo, vivan la vida como si fuera su último día. Los dejo con unas imágenes de mis experiencias y con el corrido a Mazatlán. Gracias Universidad Santo Tomás, gracias Universidad Autónoma de Sinaloa y gracias infinitas a Mazatlán. Como dice la canción, aquí hasta un pobre se siente millonario y aquí la vida se pasa sin llorar. Hoy que el destino me trajo es de esta tierra, donde el Pacífico es algo sin igual. Es necesario que suene la MS para cantarle un corrido a Mazatlán. Yo sé que debo cantar con toda mi alma, para esta gente que es puro corazón. Pa' ver si llega mi canto a la montaña, y este en el faro se escuche mi canción. Ay, qué bonito el paseo del centenario, ay, qué bonita también su tetedral. Aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy por ello, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar. Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Esas mujeres que tienen por mujeres, ante las rosas las pueden comparar. Porque la mamá que tienen los claveles, lo tienen ellas y tienen algo más. Y de sus hombres, pues que podría decirles, que son amigos y nobles en verdad. Y sin que olviden sus típicas arañas, que el hijo es todo lo que hay en Mazatlán. Ay, qué bonito el paseo del centenario, ay, qué bonita también su tetedral. Aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy por ello, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar. Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán.